De hola mis queridos caras de GSM ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para cada caras Ya tenemos aquí el dispositivo Este es el Xiaomi Redmi Note 10S En la cual les vamos a hacer un hard reset Un formateo ya que en este caso siempre damos con el ejemplo De que está con una contraseña En este caso de patrón la cual se han olvidado Pero recuerda que si tienes un teléfono igual o similar a este Puedes hacer este mismo proceso de formateo Ya sea que esté con algún tipo de error del software Algún virus o algo Puede ser este mismo proceso de formateo En este caso puse una contraseña con la cual se han olvidado Que también se va a borrar Crack, antes de comenzar con esto te recomiendo que retires tu tarjeta Si mi tu memoria es de card Porque el resto de lo que se encuentra, vuelvo a repetir Se va a eliminar completamente Incluido fotos, contactos, videos, absolutamente todo Y para eso también está el ejemplo De que esto también se va a borrar, esta contraseña de patrón Entonces vamos a comenzar Aquí lo que hacemos primero es apagar el dispositivo Ok, ok, otra vez voy a intentar apagarlo Apagar y apagar Muy bien, nada más apagamos el dispositivo Ahora vamos a encender pero de una manera un poquito distinta Nada más lo que hacemos es presionar los botones Aquí tenemos a los botones Al botón power que está por este lado Bajar volumen y subir volumen Si se puede visualizar Botón power, bajar y subir volumen Entonces presionamos el botón power Más el botón de volumen arriba Ambos botones al mismo tiempo 1, 2 y 3 Botón power y botón de volumen arriba Mantenemos presionado ¿Sale? No lo suelten Mantienen presionado Hasta que les aparezca un menú Ah ok, hasta que les aparezca este logo Ahora sueltan nada más el botón power Pero el botón de volumen arriba Lo mantienen presionado ¿Sale? Solamente solté el botón power Y entonces el botón de volumen arriba Lo sigo manteniendo presionado Una vez que aparezca esto Ya lo pueden soltar Este menú ya tenemos aquí Y entonces ahora Nos desplazamos Para poder desplazarnos Son con los botones de volumen abajo Y arriba ¿Sale? Y para poder seleccionar una opción Es con el botón power Entonces vamos a continuar Aquí seleccionamos la opción Wipe data Que sería limpiar datos Entonces bajamos con el botón de volumen abajo Y seleccionamos con el botón power Y entonces estamos en otro menú En la cual aquí le damos En wipe al data Que sería borrar todos los datos O limpiar todos los datos Que es lo mismo Entonces ya está seleccionado en esa opción Así que nada más le doy en power Y muy bien Aquí le damos en confirm Bajamos con el botón de volumen abajo Y le damos en confirm Con el botón power Muy bien Esperamos un momento Ya está cargando Y esto es muy rápido Ya finalizó incluso Ahora nada más seleccionamos Es la única opción En la cual seleccionamos Back to my menu Entonces nada más con el botón power Muy bien Y ahora cracks Vamos a reiniciar el dispositivo Que para esto sería reboot Que es la primera opción Entonces el botón power también Aquí le damos en reboot to system Que ya está seleccionado Entonces el botón power también Y entonces cracks Ahora nada más nos quedamos Nos quedaría esperar Básicamente Cuando un dispositivo Ha restablecido Formateado Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo En su primer encendido Suele tardar Entre más o menos Un aproximado de 2 a 5 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo me vaya a tardar En este teléfono Pero como siempre Voy a cortar de aquí el video Obviamente para no hacerlo tan largo Así que no te preocupes Nada más deja ahí tu teléfono Tranquilito Que seguramente por aquí Voy a dejar el tiempo De cuanto tiempo se tarda en encender Y todo ello Entonces cracks Yo como siempre Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar con su encendido Y entonces muy bien Ahora sí Ya podemos darle un inicio Entonces nada más Le damos aquí En el botoncito de siguiente Y cracks A partir de ahora Ya pueden hacer las configuraciones A su gusto Entonces vamos a ver aquí Seleccionan su idioma En mi caso está aquí Y entonces le damos aquí En el botoncito de siguiente Ok ok Siguiente Siguiente también Básicamente seleccionan Ahí para su país Aquí marca en esa casilla Siguiente Siguiente también Ok aquí le da en omitir Aquí en el botón de siguiente Que más tenemos por aquí Aquí en saltar Ok saltar Siguiente Siguiente Básicamente es darle a todo En siguiente Siguiente Saltar también El botón de siguiente Aceptar Y aquí en el botón de siguiente Aquí otra vez En la flechita de siguiente Y cracks Para aquellos que quieran Quitar la cuenta FRP De este dispositivo Cuenta de Google También Bueno es así como Lo llaman también muchos Cracks Lo estaré dejando aquí Abajito en la descripción De este video Entonces cracks Y eso fue todo por este video Ok antes vamos a ver Si todavía se encuentra Con la contraseña De patrón Y como pueden ver Ya no tiene ninguna contraseña Ni nada de ello Y entonces eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu like Esto es GSM Prime Y yo Pues eso es David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye